¿Cómo se puede construir dos aulas con dependencias sanitarios? Pero bueno, antes de toda esa decisión se requiere de una reunión con todas las autoridades, inspectores de área, inspectores de infraestructura, agentes de obra en el Consejo Ecolar y delegados de los gremios para poder establecer el acuerdo común de la construcción mínimamente de esta dos aulas que la agricultura necesita. Ese es el acuerdo que se llevó, se lleva en un acta firmado de parte del Consejo Ecolar. Hoy estamos acá con los alumnos y los padres reclamando por la construcción de nuestro edificio, que hace más de dos años que lo tienen cajoneado, poniendo distintas excusas. Y en las condiciones también, en las condiciones inmediatas en las que estamos trabajando y en las que los chicos están tomando las clases que son intrahumanas, donde falta de agua, falta de higiene, rotura de baños, falta de cloacas, falta de espacio físico, las escuelas sin ventilación. El año pasado, el año pasado, el año pasado, se quedó una compañera docente electrocutada, y con toda una serie de problemas inmediatos y también a largo plazo que venimos a exigir que nos solucionen. Porque la comunidad realmente, más en el año pasado, ya nos da más para más el sistema de edilicio de infraestructura del colegio. Entonces, en ese sentido vemos que hay una cuestión política de los gobiernos, ya sea municipal como provincial, de vaciar la escuela, de generar condiciones de precariedad a la educación pública. Y eso es una decisión política claramente, que no se destinan millones de pesos a empresas privadas, o se destinan millones de pesos a las escuelas privadas, dejan de darle plata y darle subsidios y darle la atención necesaria a las escuelas públicas que tanto la necesitan.